3-2023 del Instituto Nacional de Criminología, prácticamente está estableciendo la posibilidad hoy de liberar alrededor de mil privados de libertad para reducir el hacinamiento carcelario. En donde, según esta misma circular, tiene que haber un análisis de previo para ver si estas personas califican, bajo ciertos requisitos, entre ellas que estén a cuatro años de cumplir su condena y demás, para poder salir a la calle. Pero resulta ser que, como bien lo han dicho las autoridades en reiteradas ocasiones, pareciera ser que el Instituto Nacional de Criminología está ayuno de criminólogos. Prácticamente no hay criminólogos, hay dos criminólogos que no realizan actividades de análisis, tampoco, sino que están en tareas administrativas. Y aparte de eso, en los centros penales, tampoco hay criminólogos ejerciendo esa labor. Entonces los análisis técnicos que deben haber para poder liberar a estos más de mil, los terminarán haciendo trabajadores sociales, nutricionistas y otros profesionales que no tienen que ver con el área de la criminología. ¿Riesgo para el país? ¿Riesgo para el país? Por supuesto que sí. Lo que sí queda claro en este asunto es que la supuesta prioridad en materia de seguridad pública se las trae cuando contrastamos el discurso de gobierno, y ojo, que el señor presidente de la República es el jefe superior de nuestra fuerza pública, yo no dudo que el señor ministro de seguridad, sus viceministros y los mandos medios, todo el mundo esté muy comprometido con el tema de la seguridad, pero quien decide cuánto asigna, cómo lo asigna, y quien envía a la Asamblea Legislativa es el señor presidente de la República. Y cuando vemos la asignación presupuestaria que se envía a la Asamblea Legislativa, nos damos cuenta que el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública subió un 7.8%, más o menos a 21.795 millones. Pero cuando uno desagrega ese presupuesto y observa que dos de los programas más importantes para velar por la seguridad de nuestro país, los programas operativos policiales articulados y abordaje de factores de riesgo priorizados, solamente crecen en un 0.7%. O la lucha contra la criminalidad organizada y desarticulación de estructuras de narcotráfico crece un 2.2%, en total menos de un 3% para dos programas que son importantísimos para garantizarle la seguridad a los costarricenses. Nótense que estoy ligando la salida de más de mil privados de libertad con la posibilidad que tiene nuestra fuerza pública de hacer investigación y contener las mafias criminales de nuestro país. Claro que lo estoy haciendo. Pero no solamente eso. Cuando nos vamos al presupuesto, cuando nos vamos al presupuesto del Ministerio de Justicia, nos damos cuenta que hay un incremento de casi del 30% menos, perdón, no incremento, hay un decrecimiento de casi el 30% en la atención a población sujeta a dispositivos electrónicos. Entonces, ¿cómo vamos a liberar a más de mil privados de libertad para reducir el hacinamiento carcelario a los porcentajes adecuados según las convenciones internacionales con una reducción presupuestaria de casi el 30% para lo que corresponde a la implementación de dispositivos de monitoreo electrónico que de por sí están muy cuestionados porque nadie me sigue dando la explicación de por qué RACSA sigue con el contrato del monitoreo de tobilleras? No teniendo RACSA el expertise técnico necesario para hacerlo. Que me digan cuánto se ha importado de dispositivos electrónicos, que me enseñen los dudas de importación y las condiciones técnicas de esos dispositivos para ver si esos más de mil personas que tendrían que salir a la calle van a ser bien monitoreados y controlados. Si no tiene en este momento capacidad nuestro Estado para darle seguimiento a lo que hay ahora con esta liberación que puede ser que no sea masiva estamos de acuerdo de previo a los análisis técnicos que deberían hacer según el Instituto Criminológico ¿cómo vamos a garantizarle la seguridad a los costarricenses? Y vean ustedes qué interesante Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios con una inversión de más de mil millones de dólares la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de un millón trescientas mil personas y por medio de la Ruta de Saneamiento se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de un millón doscientas mil personas AIA haciendo que fluya Haciendo que fluya el desarrollo AIA AIA AIA